¿Cómo conseguir actualmente en España un perro o un gato? Esto que puede parecer una pregunta absurda para muchos de vosotros que me veis, sobre todo desde América, aquí en España se ha convertido en una auténtica paracea, gracias a la ley esta de malestar al animal, porque no hace más que favorecer el abandono de mascotas, como estamos ya padeciendo en los centros de acogida, pero bueno, todo sea por la modernidad y luego hace que muchas personas encuentren tremendamente difícil, como vais a ver, poder conseguir esa tan ansiada mascota. Vamos pues a analizar qué es lo que debéis hacer, qué es lo que no debéis hacer y qué precauciones y exigencias legales se os va a pedir a partir de ahora para tener ya sea un perro o ya sea un gato, ¿de acuerdo? No me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, la ley de bienestar animal que promulgó el gobierno de España el 29 de septiembre del año 23 y que entró en vigor ya de forma definitiva en septiembre de este año 2024, hubo como un año de moratoria en el cual no se ha hecho nada, tenemos muchas cosas en el aire a las cuales hoy os puedo decir una cosa y mañana puede ser otra, porque este gobierno, esta gente que hace estas leyes da bandazos, pero vamos, como un mono en una rama de un árbol, ¿me entendéis? Y ahora, a día de hoy, está completamente prohibido comprar animales en un pet shop. Es decir, no hay ya de forma legal tiendas de animales en España. No podéis comprarlo, está completamente prohibido. También está completamente prohibido que os vendan un perro en una página web, en un portal como Mil Anuncios, como el Wallapop, todo esto es ilegal. Si alguien os ofrece un animal por alguna de estas formas, cuidado, porque lo más normal es que o bien sea un estafador o bien sea un inconsciente. En cualquier caso, si vosotros compráis un animal, no solamente se le va a penalizar a él, sino a vosotros también. Y como os cuento, al final de este vídeo, en un vídeo que es bastante desagradable, desde el punto de vista económico, digo yo, las multas pueden llegar a los 200.000 euros, ¿vale? En este país, alguien viola a una niña en la calle y a los seis meses está afuera. En cambio, compras un perro en un portal web, que ya me diréis tú a mí, que no está bien, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Y te puede caer una multa de 200.000. Bueno, las leyes son así y es lo que hay. Hay que darle más vueltas. Entonces, a la pregunta del millón, ¿a quién, pues, le compro un perro? Porque resulta que tú eres una persona que quiere un perro de la raza X, XX y demás. Pues, básicamente, tienes que dirigirte a un criador especializado. Esto hace que seguramente te vaya a salir más caro y que no tengas en muchas ocasiones a mano un criador cerca de donde tú vives, porque, por lo general, los criadores de animales no viven o no están en el centro de las ciudades, suelen estar en zonas muy periféricas de las ciudades. En las ciudades pequeñas, como donde yo vivo, pues, aún es relativamente fácil trasladarse, pero en una ciudad como Madrid o Barcelona, pues, a lo mejor tienes que hacer 30, 40 o 50 kilómetros para ir a ver al criador más cercano. Y aquí viene la segunda, que también debéis cumplir, porque no es ir allí y elegir al perro y te lo llevas a casa. No, es mucho más complicado. En primer lugar, tenéis que exigirle siempre al criador que os presente la documentación de que está legalmente reconocido como núcleo zoológico. La ley de bienestar animal exige que, a partir de que tengas cinco mascotas, te tengas que dar de alta como núcleo zoológico. Esto, ya hemos visto casos, pues, al clásico señor jubilado o señora jubilada que le han gustado los canarios y que tiene 14, 15 canarios en casa y se ha tenido que deshacer de ellos. Bueno, todo sea por la modernidad, ¿qué le vamos a hacer? Y las leyes son así, muy modernas y hechas por gente, pues, mira, para haceros una idea, la persona que hizo esta ley es un licenciado en geografía e historia, mucho más avanzado que cualquier veterinario. Por supuesto, aquí nadie lo discute, que él tiene más conocimientos que cualquier persona que ha hecho una carrera o, en mi caso, un doctorado en veterinaria. Pues, bueno, es lo que hay. No vamos a reñir, ¿no? Primero, núcleo zoológico, que me he ido por las ramas. Tenéis que pedir también poder ver, y esto es muy, muy importante, y esto ya no es una recomendación que te diga la ley del bienestar animal, sino que te digo yo que si vais a comprar un perro o un criador, exigir siempre ver a la madre. Siempre. Porque muchos criadores lo que hacen es, de forma ilegal, irse a países del este de Europa, que allí no está en nada controlado el tema, te van a la República Checa, a Checoslovaquia, perdón, a la República Checa, a Polonia, a Rumanía, y te traen perros, porque allí se tienen como animales de granja, prácticamente. Exigir, pues, siempre ver al perro con la madre, que, aunque no lo esté amamantando ya, que veáis que hay una relación de amistad y que veáis que de verdad es la madre, no solo por similitud, sino por cariño entre ambos animales. No os fiéis, y esto yo es un consejo también personal, de estos criadores que tienen razas de todos los tipos. Pues, yo siempre digo, y ya sé que el ejemplo quizás no sea el más adecuado, pero que un criador de perros es como un concesionario de coches. Normalmente un concesionario de coches solamente tiene de una marca, aunque últimamente a lo mejor te tienen dos o tres, pero no tienen coches de todas las marcas. Eso los tienen los que venden coches de segunda mano. Por lo general, pues, bueno, gente que... Habrá gente muy respetable, pero me entendéis, ¿no?, que son un poquito de aquellas maneras. Pues, con los criadores ocurre igual. Un criador, lo más recomendable es que solo críe una raza de perro. No os fiéis de los precios súper baratos. Un border collie, por ejemplo, de raza, en un criadero, pues, te puede llegar a costar, si estás encaprichado con esta raza de perros, pues, hasta 2.000 euros. Si te lo venden por 150, algo raro hay. Pide siempre la cartilla. Pide siempre ver qué vacunas se le han puesto. Que te veas en la cartilla que el animal está correctamente desparasitado y, al mismo tiempo, que te pongan la etiquetita de que lleva el microchip y que está dado de alta, perdón, en el REYAC, la red española de identificación de animales de compañía. Me la conozco, entre otras cosas, porque yo fui la persona, bueno, ya os lo contaré en el otro vídeo, que desarrolló el chip en España, junto con dos compañeros en Rommerie. Y, bueno, pues, estos serían los requerimientos mínimos, los requerimientos básicos. Y cuidado, mucho cuidado, si lo incumplís, os caerán multas como estas. Yo siempre, que os pongo aquí arriba en este vídeo, intentar ir siempre, que podáis, a un centro de acogida, que ahí os atenderemos veterinarios tan simpáticos como yo. Pero, en su defecto, vuelvo a decir, multas muy gordas, muy, muy, muy gordas, por comprar perros en sitios donde hasta hace poco se podía, pero que nuestra querida ley de bienestar animal, a día de hoy, no se prohíbe. ¿De acuerdo? Pues, nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.